Hola, hola y bienvenidos al canal de Mamá Loca. Hoy os traigo un vídeo de los disfraces de Halloween de este 2020. Este año me apetecía que fueran conjuntados, así que los peques van a ir de araña y de telaraña. Entonces, para el disfraz de araña necesitamos body negro, leotardos negros, calcetines negros tipo media de mujer, hilo negro, aguja y papel higiénico, pero si tenéis telas viejas, mejor que el papel higiénico. Para el de telaraña necesitaremos una tela blanca cortada a modo capa, rotuladores textiles y automáticos. Y casi se me olvida, también necesitamos camiseta negra y leotardos negros para poner debajo del de telaraña. Vamos a comenzar por el disfraz de araña. Lo primero que tenemos que hacer será rellenar nuestras medias de papel higiénico en este caso o si tenéis, ya os digo, telas viejas, mucho mejor, porque si tenéis telas viejas y lo rellenáis de tela vieja podéis luego lavar el disfraz. En el caso mío no tenía, lo he hecho con papel higiénico y evidentemente no se puede lavar así luego cuando esté porque se estropearía el disfraz. Una vez que tenemos rellenados nuestros calcetines, vale, que serán las patitas de la araña junto con las mangas del body, obviamente, pues lo que tenemos que hacer es coser cada patita Y listo, cuando juntemos nuestro body con los calcetines ya cosidos y lo juntemos con los leotardos que pondremos debajo, ya tendremos nuestra araña con todas sus patitas. Ahora vamos a por el disfraz de tela araña En primer lugar, yo ya tengo cortada, como veis, la tela a modo capa, si vosotros no lo tenéis cortado a modo capa, lo tendréis que cortar a modo capa. Luego estiramos bien y vamos con el rotulador textil negro creando los dibujos de la tela araña y también le añadiremos con rotulador textil negro unas arañas que estén por la tela araña El siguiente paso es ponerle un automático, dos, los que queráis, yo puse solo uno a nuestra capa para que pueda cerrar por la parte trasera Una vez hacemos esto ya tenemos listo nuestro disfraz En este caso, luego, para ponérselo a los peques, pues yo mi idea, y por eso puse lo de la camiseta negra y los leotardos negros es que la tela araña va encima de una camiseta negra básica y unos leotardos negros Y así han quedado los disfraces de mis peques No olvidéis que me tenéis que seguir por las redes sociales, que por Instagram os pondré una fotito de como les han quedado puestos Nos vemos a la próxima, espero que os haya gustado mucho este vídeo, que deis like, que comentéis ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!